Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal Actualícese Vídeo. Vamos a analizar los aspectos principales en lo que tiene que ver en los cambios normativos y los efectos de la planeación tributaria de personas naturales. Otro objetivo es el análisis de la planeación tributaria de personas naturales, la proyección tributaria en el entorno actual, la responsabilidad de las personas naturales frente al impuesto a las ventas y el análisis tributario en la renta de personas naturales para el año 2023. Y finalmente hablaremos de unas conclusiones que saqué de mi modo de ver y analizar algunos puntos importantes. Entonces, pues bienvenidos. Esta es nuestra agenda para el día de hoy. Entonces, pues bien es cierto que la nueva reforma tributaria impactó muchísimo a las personas naturales y sobre todo, pues que en algunas situaciones nos vamos a ver abocados a pagar un poco más de tributación, puesto que hubo variación en algunos ítems del estatuto tributario. Recordemos que la renta, tanto de personas naturales como jurídicas, está comprendida entre el artículo 1 al 364 del estatuto tributario, comenzando a partir del artículo 329 y en adelante, que es el tema de personas naturales. También encontramos, a partir del artículo 903 del estatuto tributario, todo el tema que tienen que hablar con el simple de tributación. Pues recordemos que el simple de tributación es un sistema alternativo del impuesto sobre la renta, que significa que sea alternativo o que yo escojo por qué me voy. ¿Me voy por renta ordinaria o me voy por el impuesto simple de tributación? Recordemos también que para el simple pueden acogerse las personas naturales o jurídicas antes del 28 de febrero, que es cuando pues prácticamente acaba el mes y pues allí está el plazo máximo para acogerse al simple de tributación, pues una vez ustedes hagan toda la planeación y todo el análisis de las personas que se puedan o que se quieran acoger allí. Pues desde mi punto de vista es una alternativa muy buena y ya lo vamos a ver por qué. Bueno, pues bienvenidos todos. Entonces vamos a ver el conjunto de estrategias que forma la planeación tributaria. Pues yo siempre he dicho que desde mi punto de vista que los efectos en la planeación tributaria en las personas naturales es todo proceso mediante el cual las personas naturales diseñan diferentes objetivos y decisiones que tomarán a fin de realizar hechos económicos que optimicen su impuesto a cargo. ¿Cierto? Entonces, lo primero que cuando yo miro esa planeación, cuando yo digo que hay que hacer un análisis de los hechos económicos, pues hay que optimizar esos impuestos que yo voy a pagar. Entonces la planeación tributaria lo que busca es prever situaciones y acciones a fin de minimizar esas cargas tributarias innecesarias y sobre todo en las personas naturales es que muchas veces nosotros no tenemos esa cultura tributaria de guardar cierto dinero. ¿Para qué? Para esas eventualidades tributarias que nosotros precisamente tenemos la obligación de pagar. También cuando nosotros recibimos una remuneración, independientemente que estemos vinculados o no, lo que menos queremos es que nos hagan retención en la fuente. Pero desde mi punto de vista yo veo que es una alternativa excelente. Yo prefiero que me hagan retención en la fuente poco a poco en la medida en que obtengo ingresos y no dejar para el año siguiente precisamente esas situaciones que conllevan a sacar del flujo de caja, de mi flujo personal, un mayor valor para poder pagar estos tributos. Entonces, pues, ustedes que asesoran muchísimas personas naturales, la idea es hacerle una planeación. Muchos de ustedes ya llevan algunos años con personas o de pronto inician este año asesorando nuevos clientes. Entonces, ¿la idea cuál es? Pues prever todo este tipo de situaciones y acciones con el fin de evitar esas cargas innecesarias. Entonces, el efecto de esa carga tributaria puede conllevar a que se tenga una actividad o un negocio. Pues depende también de la actividad que la persona desarrolle. Si es empleado, pues estará ya en el RU con la responsabilidad 10. ¡Suscríbete al canal!